Goin' Funky Muy buenas gente, ¿qué tal? Soy Raver135 Bienvenidos a un nuevo gameplay en directo de Grim Fandango Y bueno, en el anterior episodio estábamos un poquito atascadetes, ¿no? Sabíamos que nuestro amigo mexicano tenía un arma y, bueno, destroza todo y teníamos que cogerlo, ¿vale? Y yo fuera de cámara he pensado y es que yo tengo un martillito, entonces yo creo que esto es lo único que puedo hacer Ir con el martillito al tío y decirle, te lo cambio A lo mejor nos vale, no lo sé Vamos a probar, a ver O sea, es lo único que se me ocurre Hola ¡Yopito! Vale, perfecto, hemos conseguido el arma Bueno, el destroza todo Perfecto Vale, ya el destroza todo, pues no sé bien bien para qué va a ser Si os digo la verdad Debe ser para algo ¿Pero para qué? Pues no lo sé A ver, tengo que pensar un poquito Esto sí tiene que, seguro que se tiene que bajar Tiene que haber alguna forma de que... ¿Por qué ha hecho eso? Tiene que haber alguna forma de que el... De que la cabeza del resto de la grúa baje por aquí abajo O sea, tiene que ser algo así Vamos, estoy casi, casi seguro La pregunta es cómo hacer eso Esa es la pregunta Es decir, a lo mejor tenemos que... Que romper algo de eso, tío A lo mejor tenemos que tirar el arma aquí Yo qué sé, tío A ver, vamos a mirar una cosa ¿Esto qué es? Ah, esto es el arma No quiero destrozar todo eso No quiero destrozar todo eso Y la pregunta es ¿Esto para qué es, tío? Mejor tenemos que romper las placas estas o algo Pues no ¿Será para esto? Ah, va a ser para esto, ¿no? ¡Lol! Ahora entiendo por qué no dan estos cinceles a los novatos La que hemos liado, ¿no, gente? La hemos liado pardísima ¿Y ahora qué? ¿Con esto qué? Ah, vale Ahora se ha quedado la cadena suelta, ¿no? Fijaos Ulo, ulo, ulo ¿Qué es lo que he hecho? A ver... A ver, a ver, a ver ¿Se lo bajamos esto aquí? Amigo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Vamos a salir Porque hay una cosa que me ha... Me ha descolocado un poquito A ver, un segundo No subas, no subas, no subas Mari, Mari, Mari ¿Dónde vas? Vale Vale, aquí hay algo Lo veis Aquí hay como un pico salido Justo aquí en el centro de la pantalla Y eso tiene que hacer algo, tío Lo que no sé cómo A ver qué pasa si le damos a la palanca ahora Fijaos, está como... Como arrugando, ¿no? O algo así Anda Entonces, si le volvemos a dar, ¿qué pasa? Ah, no pasa nada No, 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 no bajes ¿Por qué, eh? A veces baja solo, tío Es raro Vale, vamos para arriba Supongo que habrá que tirar de la palanca O sea, de la cadena para arriba No sé qué vamos a conseguir con ello, pero... Vale, pues ya sabemos lo que vamos a conseguir Lo ha hecho solo Vale, hemos subido el barco No hemos conseguido que flote Esa fue la parte fácil El problema está en cómo salir de aquí a través de ese gran arrecife de coral A través de un gran arrecife de coral, ¿eh? Muy bien, dame uno o dos minutos Arrecife de coral ¿Qué arrecife de coral? ¿Qué me estás contando, picha? Vale, por aquí no podemos hacer nada Arrecife de coral, tío Bueno, ya hemos avanzado un montón No es un dispositivo portátil No me digas Fíjate que no me había dado cuenta Vale Vamos a subir aquí Al hacer esto no sé qué conseguimos Si os digo la verdad ¡Oh, sí! ¡Esto funcionará bien! Déjame que lo piense un poco ¡Lol! Vale No sabemos para qué servía eso Claro, antes no me había hecho esta animación porque no podía Teníamos que hacer primero lo otro Vale, vale, vale Es que me había parecido raro antes Digo, se ha metido por la trituradora esa Pero luego Pero luego ha hecho esto, ¿sabes? Ha sido muy raro Vale, ahora ya no lo hace Vale, a ver Vamos a bajar aquí Vale, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Vamos a hablar otra vez con el... Con nuestro amigo chiquito Chepito, ¿no? ¿Verdad? Chepito ¿Cómo has conseguido un destrozatodo? Tengo contacto, si chupito Y tengo un botín con el que comerciar Comercio es el nombre del juego aquí en el Gran Recife Quiero intercambiar algo Pues has venido a un lugar correcto, hijo ¿Qué necesitas? Una bebida Una bebida Estamos nadando en el trago más grande que existe Las bebidas no son muy apreciadas aquí abajo Vale Un abrazo No, eso es una cosa que no tengo para ti Jopeta Un poco a borde, ¿no? Claro, a él no le gustan, es verdad ¿Por qué me haces rabiar? Que mi amigo Glotis esté vivo ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Se fue por el borde Te digo que te alejes del borde Es peligroso He visto a barcos enteros caer por el borde Sus motores al máximo marchan atrás Intentando tirar el ancra Pero la corriente No puedes luchar contra ella Así que aléjate Vale A ver, ¿qué me dices de un bonito par de medias de seda? ¿Qué me dices de un bonito par de medias de seda? Ajá, aquí está el valioso artículo Podría conseguirte algunos Pero que sepas que... No podrías pagarlos Ay, no se me ocurre nada más Piensa en algo pequeño Como en un cuchillo O literatura de bolsillo ¿Tienes esas cosas? Pues no Pero prácticamente de todos los demás Vale, unas medias de seda Eh... ¿No quieres que ese pulpo te vea charlando? Merche antes Bueno, antes En el capítulo anterior Se... Se cambió las medias ¿Os acordáis? Que se quemó y se las quitó A lo mejor las podemos ir a buscar Vamos a ir a buscarlas A ver qué pasa No, a lo mejor ese es El kit de la quest Tiro las medias Tiro las medias Pero no sé dónde Están en el suelo ¿Lo veis? Ah, no, están en el cubo de la basura Claro Para mí está bien ¿El qué? O en la... Tu velocidad trabajando Muchas gracias, Manny Pero tú no eres mi jefe Así que me importa un comino Bien, excelente Sigue a... Qué borde, ¿no? A ver, vamos a ver Supongo que sí, ¿no? Que eran las medias Ahí las tenéis Vale Vamos a intentar intercambiar las... Las medias con él A ver si esta es la buena Vamos, yo creo que sí, ¿no? ¿O qué? Esta zona parece un poco más asequible Que la anterior, ¿eh? Que ruacaba Es que aquella era muy chunga, tío Ay, claro Necesito llevar las puestas A ver, necesito Ponérmela, claro Ahí está Vale, tenemos un arma Gente Dice que no está cargada No Vale, necesitamos balas ¿Y cómo conseguimos balas? Supongo que se las... Supongo que nos las dará a él, ¿no? Digo yo Y tengo un buen comercio Pues has venido a un lugar correcto, hijo ¿Qué necesitas? Ay, no se me ocurre nada más ¿Tienes esas cosas? Pues no Pero prácticamente de todos los demás Creo que no se me ocurre nada más Creo que no se me ocurre nada más Creo que es que los argelitos ¿Os acordáis que tiraban como unas bolitas? A lo mejor no sirven como balas, ¿no? ¿Os acordáis las bolitas metálicas que iban tirando en los cuencos? A lo mejor no sirven de balas Vamos a ver ¿Lo veis? ¿Cómo están mis valientes soldatitos? ¿Has venido a rescatarnos? En eso estoy Vosotros esperad aquí y sed unos angelitos valientes, ¿vale? Muy bien ¿Cómo están mis valientes soldatitos? En vosotros esperad... Muy bien No quería hacer esto No Qué triste es esto Tiene que ser algo aquí, ¿no, tío? A ver, vamos a sacar la pistola Demasiado fácil Muy, muy triste Pues yo qué sé, tío Vamos a hablar con Mercha, a ver No es que sirva de mucho ¿Una relación puede ser buena sin confianza? Cierto Una relación sin confianza es casi tan vacía Como un arma sin balas ¿No pensaste que una chica lista siempre guarda un cartucho en su sombra? Para los días Qué guay Venga, vámonos Merche, ¿todavía no sabes qué? Sé exactamente lo que estoy haciendo Muévete Me ha... Me ha tangado ¿No escuchas mi plan de escape antes de...? ¿Problemas en el paraíso, Che? ¿No nos dejas ir ahora mismo? O tu niño viernes se va a enterar Bueno, jodio verte marchar, mani Pero... La señora parece haber decidido En serio, le dispararé Bien De todos modos ya no labura para mí Pensaba... Te dispararé a ti No lo harás Sos demasiado buena No lo soy Ya no soy... No, tío Qué tonta Si me hubiera dejado a mí Acabo de perder el arma, tío Vaya, vaya Qué carácter Pero una noche en Chirona Suele bajar los humos ¡Dómino! ¿Eh, tronco? ¿Cómo va la huida? ¿Qué hiciste con ella? Pensé que necesitaba un pequeño cantigo Eso es todo Pues creo que voy a tener que volver A intentar escapar ¿Y el arma qué, tío? El arma se la ha quedado él Se pone a fumar, tío No le gusta darle al vicio, ¿sabes? Al colega Joder Está cerrado Ah, ah, estará ahí dentro, ¿no, Merche? Me imagino Tío, ese cenicero es tan elegante Que se podría comer caviar en el... Ah, no, está aquí Está aquí dentro Creo que me estoy quedando sin aire Creo que me estoy quedando sin aire Perdona que no haya confiado en ti No sé qué tengo que hacer Abre esta puerta ¿Cómo se abre esta puerta? No me deje salir de aquí ¡Ah, él destroza todo! ¡No, Merche! ¿No? A ver si con él destroza todo podemos hacer algo Vale, estoy rompiendo lo que es la bisagra, ¿no? Digamos Debe haber alcanzado uno de los circuitos principales Creo que me estoy quedando sin aire Pero parece que esto debería abrirla No sé qué hay que hacer Supongo que hay que ir girando Hasta que encajan todos, ¿no? ¡No, Merche! ¡No, Merche! ¿Cómo se hace esto, tío? Esto debe tener algún truquillo, ¿no?, ¿o qué? Vamos, no tengo ni idea, ¿eh?, de qué tengo que hacer Parece algo así, ¿no? En realidad casi lo tenemos Nos falta el de arriba, tío El de arriba se resiste, ¿no?, ¿o qué? Ya casi lo tenemos ¡Ah, lo teníamos casi, ¿no? ¡Dios, qué chungo, tío! Es que parece fácil, pero no lo es, ¿sabes? A ver, ¿para dónde es, tío? A ver, hay que dejar puesto el de arriba, ¿vale? Ahí No Mierda ¿Por qué se giran todos ahora, tío? Fíjate, ahora nos falta el tercero Ya está, ¿no? No está, tío Pensaba que sería así, ¿no? En teoría estaba bien, tío Creo que no introduje la combinación correcta ¿Y cuál es la combinación correcta, lol? A lo mejor es del revés, ¿no? A lo mejor es así A ver Bueno, pues esto Esto va a traer Va a traer tela, ¿eh? Gente No sé cómo hacerlo, la verdad Es que esto en teoría debería ser así, tío ¿Lo veis? ¿Lo veis? Vale No, no he pasado Vale, perfecto Es que esto debería ser así, tío Mira, ahora mismo está abierta Pero dice que no, tío También alineadas y todo Que las tenía ¿Lo habéis visto? También alineadas y todo Que las tenía ¿Será? Es que al revés no puede ser A ver, tío No quiero estropear la rueda Es mi amiga ¿Y entonces, tío? ¿Y con la guadaña, qué? A ver si podemos romper a esto, tío Yo qué sé, tío A lo mejor tengo que alinearlas y darle con la guadaña No, yo qué sé Voy a guardarla y voy a hacerlo, ¿vale? No puedo moverlas a mano Necesito esta rueda No puedo moverla Ya, ya te he escuchado Venga, va Vamos a alinearlo y usamos la guadaña No, tío Espérate Vale Al otro lado ahora Hola, gira ¿Por qué no gira, tío? Bueno, tío Cuando se pone así que no gira, tío Me toca un poquito las narices Vale Venga, ya tenemos dos Gira Pero gira Gira mi alma Gira Si es que no gira Se atasca solo, tío Vale, perfecto No, hay que girar un poco para allí Vale, perfecto Vale Vamos a salir Y ahora vamos a intentar hacerlo con la guadaña A ver qué pasa Vale Ya está Vale, tío Uf Tela, eh Pensaba que no lo sacaba Y además estamos llegando ya A los 30 minutos Y digo No lo sacamos ¿No está? ¿Lol? ¿Merche? ¿Merche? ¿Dónde estás, Merche? ¡Hostia, hacha! Así no puedo ni con ella Vale, gente Creo que lo vamos a dejar aquí Porque llevamos unos 28-29 minutos Así que Yo creo que es un buen momento para dejarlo Nada más Espero que os haya gustado Yo creo que no debe quedar mucho No sé cuán largo es el juego La verdad Pero bueno Ya tiene que quedar poquito Y nada más Espero que os guste Y nos vemos en el siguiente Chao, chao 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 Gracias por ver el video.